Dice una voz popular ¿Y quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno La saeta el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por deseclar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras andan Pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Y que echa flores al Jesús de la agonía Y allí es la fe de mis mayores O no eres tú mi caetal No puedo caetar No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero Sino el que anduvo en la mar O no eres tú mi caetal No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero